A las 8 y media, 9 y media, una de las vecinas, la difunta, fue a comprar al kiosco. La vecina agresora la increpó, no sé qué, la empezó a asultar. Ella le vino a decir qué le pasaba, qué pasaba, agarró y le pegó un tiro. Con increíble sangre fría, esta mujer, según cuentan sus vecinos, mató a tiros a otra vecina que vivía medianera de por medio. Fue en Darwin, al 700, Villa Bosch, al oeste del Gran Buenos Aires. Una airada discusión por la gran cantidad de perros que tenía en su casa la agresora, terminó con tres disparos, a quema ropa.